Sos como el mar Y en mi mente inventó las mil maneras de náfragar Las mil maneras de náfragar Voy a llamar a tu línea secreta Me creo historias que no son verdad Me creo historias que no son verdad Y a navegar me iré Y a navegar me iré Y a navegar me iré Tan solo Y a navegar me iré Y a navegar me iré Y a navegar me iré Tan solo Y a navega 페Tu Y a navegar me iré Y a navegar me iré Somos como el mar Y en mi mente inventó Las mil maneras de naufragar Las mil maneras de naufragar Voy a llamar a tu línea secreta Me creo historias que no son verdad Me creo historias que no son verdad Y a navegar me iré Tan solo Y a navegar me iré Y a navegar me iré Y a navegar me iré Tan solo Y a navegar Ayer te recordaba, jugando con mis cosas Y yo que me enojaba, quisiera volver a ser Aquel que un día sonreía, como si las cosas nunca fueran a terminar En esta tarde, gente que ves, ha venido a invertir Ayer te recordaba, cruzando cada esquina Y yo que te esperaba, quisiera volver a ser Aquel que un día sonreía, como si las cosas nunca fueran a terminar En esta tarde, gente que ves, ha venido a invertir En esta tarde, gente que ves, ha venido a invertir Ayer te recordaba, cruzando cada esquina Y yo que te esperaba, quisiera volver a ser Aquel que un día sonreía, como si las cosas nunca fueran a terminar